Chinandega es el segundo departamento después de Managua que presenta mayores casos de COVID-19 en Nicaragua. Los entierros exprés y el miedo por el coronavirus se han convertido en el pan de cada día. Un entierro exprés se presentó en medio de la celebración de la popular fiesta de San Pascual Bailón. Dos trabajadores de la salud, con trajes impermeables color azul, auxiliados por dos civiles apenas protegidos, sacaron de una casa el cadáver de una persona que inmediatamente fue sepultado en el cementerio de la ciudad. Sin velatorio, ceremonia ni una misa con cuerpo presente, un entierro poco tradicional en donde ni familiares ni amigos se pudieron despedir. Un vehículo tipo sedán y una camioneta doble cabina, ambos con placas de Managua, más los dos trabajadores de la salud y los dos civiles, es lo que se ocupó para sepultar a esa persona, ante la presencia de decenas de vecinos. El presidente Daniel Ortega se ha declarado en contra de la campaña Quédate en Casa, porque a su juicio destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.